Perdido andaba yo, más tú me encontrarás Ahora puedo ver, tú me harás Mis manos alzarás, cantaré Agradecido, agradecido yo diré Te deseo ¿Qué sería de mí, si no hubieras llegado? ¿Dónde estaría hoy, si se tuviera a olvidar? Perdido andaba yo, más tú me encontraste Ahora puedo ver, tú me hallaste Mis manos alzarás, cantaré Grado sigo, yo diré Y yo deseo Por todas mis pensas Y yo me aleo Con todo mi ser Desespero Te necesito Mis manos alzarás, cantaré Te necesito Se necesito Se necesito Te 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 necesito Amén. Amén.